Bibi, ¿me parece un muñeco? ¿Y tú? ¿Estás un médico? La doctora, me va a atender a eso de la... ¿Y qué tú vas a comer dulce? Tú vas a comer dulce, tú vas a pasar de peso. No, en 20, no. Por eso me ha dado la queja, porque siempre está comiendo dulce y chuchería. No puedes comer nada de eso. Vente, mamá. Si vas a llorar, llora. Me lo pongo en esa carita, que no puedes, mamá. Si Dios te sacrifica, me lo pongo a hablar de lo que quieres. Está gordísimo, no vas a comer ningún dulce. Vamos a sacar la línea. Me va a avisar, ¿no lo tienen ahí? Vamos. Ahí, yo lo pongo así, mamá, pero no puedo comer tú. Escúchame. Tú, puta, eres deportista, yo no voy a comer dulce. Cómete una fruta, no voy a ir afuera.